El Paris Saint Germain ya está en Barcelona para la disputa de la ida de octavos de final contra el Barça en un partido que promete ser muy emocionante. Con las bajas de Di María y Neymar, la expedición del Paris Saint Germain ha llegado aquí, al Hotel Vela de Barcelona, donde ha sido recibido por una ventana de aficionados del conjunto francés que no han dudado en expresar y alentar a sus jugadores ante la disputa del partido. Por la tarde está previsto que el Paris Saint Germain entre en el Camp Nou sobre las cinco y media y después también está prevista la rueda de prensa de Mauricio Pochettino para analizar el partido contra el Barça.